Muy bien, bienvenidos a esta nueva cita académica. Reiterándoles un saludo fraterno a la distancia. Vamos a iniciar con la lección de problemas matemáticos. Vamos a utilizar solo nuestra cabecita para razonar y elaborar, ¿no? Darle, por favor, vamos aprendiendo. Muy bien, gracias. Voy a darle un ejemplo. Me atiende. ¿Me levanta la manito a los niños que observamos la pantalla? No, profesor. Sí, ya, muy bien. Sí, ya se observa, profesor. Ya. Aquí tenemos los ejercicios. Imaginemos que al niño Darwin le tocó el ejercicio 1. Entonces, primero usted va a leer el problema. Me dice el profesor que tengo 3 minutos. Bueno, voy a leer. Dice, en una cesta había 68 huevos, pero la cuarta parte se rompió. ¿Cuántos huevos sanos quedarán? Si usted tiene una pregunta, yo le doy una pista chiquita. ¿Cuál sería mi pregunta? Profesor, ¿qué significa la cuarta parte? ¿Cuarta parte de qué número proviene? Cuatro. Cuatro. Ya, entonces, ya le di la pista. Cuatro. Listo. Entonces, ahora sí digo, en una cesta había 68 huevos, pero la cuarta parte se rompió. Quiere decir que la cuarta parte de los huevos se rompió. ¿Cuántos huevos quedarán? No quiere decir, escuchárame, no quiere decir que se rompieron cuatro huevos. No. Sino que se rompió la cuarta parte. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que adivinar cuántos huevos será la cuarta parte. ¿Para eso qué hago? Entonces, cojo mi cuaderno y digo, 68 huevos dividido para cuatro, porque es la cuarta parte. ¿Cuánto ha sido la cuarta parte de 68 huevos? 17. ¿Cuántos huevos se rompieron? 18. No. No es cierto. Pero la pregunta me dice eso. ¿Qué me dice la pregunta? ¿Cuántos huevos quedaron? No es cierto. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuántos huevos sanos han quedado? 51. 51. Esa es la respuesta que usted me da. 51. Profesor, me pregunta. Dígame. ¿No dijo que también íbamos a hacer otra sin bucay? No. Esta lección, yo quiero ver cómo usted hace el problema. Recuerde que usted tiene la capacidad de hacerlo. ¿Ya? Entonces, ya le enseñé. Esta lección es, también es de suma y resta. Dependiendo lo que le pida. Dependiendo lo que le pida. Entonces, yo le voy a ir dando pistas pequeñitas al problema, ¿no? No le voy a dejar solo, pero obviamente no le voy a decir la respuesta. ¿No es cierto? Ya. Vamos a iniciar entonces. Atentos. Iniciamos. Vamos a ver con quién tenemos. Déjeme compartir la pantalla. En el grupo número uno tenemos. Vamos con Andrade Maite. Muy bien, Maite. Su problema, déjeme cerrar esto. Ya. Este es su problema. El que le resalto, por favor. Lea. Si tiene alguna duda, yo le doy una pista. Y dígame. No parece el problema. Sí. Ahí está la lista. Ahí está la lista. Ahí está la lista, por favor. ¿Y aparece el problema? No. 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 Ya, gracias por avisarme. Eso. Vamos a ver. Ahí. Me levanta la manito a los niños que observamos. Ay, sí, se ve, por favor. Ya. Muy bien. No se le ve, por favor. Yo veo todo en negro. Sí. Algunos niños tal vez se les vea así, pero la mayoría ya observan el problema. Maite, confírmeme si mira lo resaltado en su pantalla. Ya, ya. 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 Listo, Maite. Empiece desde ahorita. Usted tiene tres minutitos para resolverlo. Ojo, si hay un niño que ya resuelva, me dice la respuesta y también tiene un puntito adicional, ¿no? Obviamente me tiene que explicar cómo lo resolvió. Claro está. Si me explica bien, ese niño ya no le tomó la lección. Tienen tres minutitos. Todos pueden hacerlo. Si alguien termina antes que Maite, solo me levanta la mano y ya queda exonerado de la lección. Entonces, no puedo ver a nadie. No solo veo a usted y nadie más solo veo a todos negros, menos a usted. ¿Quién mira de esa forma? Justin Númena. Ya. Entonces, Justin creo que hay algún problema en su computadora o en el internet porque todos sus compañeritos ya pueden mirar en la pantalla el problema, ¿no? Entonces, en su caso, Justin, no se preocupe. Yo le voy a hacer llegar un problema. Le voy a dictar el problema el día de mañana. Usted va a escuchar y ahí lo va a resolver ya. Gracias, profe. La que hay que, digamos, hay que responder, como decir, hay que sacar las respuestas. La que dice, en una cesta había 68. No, ya no. Pues esa ya no le dije la que está resaltado, Maite. Ah, ya, ya. En un cine había 56 personas. Claro, no ve que yo ya el primero ya resolví. Ya, profe, ¿y esa pregunta que copiaron en el cuaderno? No, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no quiero que me copie el problema. Quiero que lo resuelva. Ahí está el problema ya en la pantalla. Usted coja los datos que necesita y resuélvalo. Por eso es que tiene tres minutitos. Si algún niño ya termina en los tres minutitos, me levanta la mano. Me dice cómo resolvió. Y ya lexonero de la lección. ¿Es que los niños que respondan primero ya no les tomó la lección a usted? Así es, solo a uno. Pero debe explicarme cómo lo resolvió. A ver, Benjamín. ¡Ninidad 67! Benjamín Miranda. A ver, primero, Maite, ¿ya tiene? Maite. Sí. A ver, explíqueme, le escucho. ¿Cómo resolvió el problema? Dividí. Ya. 656 dividido para 4. Ya. A ver, me dice la pregunta. ¿Cuántas personas han salido ya? Que me salen 189. De ahí resté 796 menos 189. Que me salen 567. Ya, tranquila, Maite. A ver, vamos. Vamos entendiendo la pregunta. Las operaciones que usted hizo están bien. En eso no le voy a discutir. ¿Sabe cuál es el problemita? Que no entendemos lo que nos trata de decir la pregunta. Mire, que le... Léame la pregunta, Maite. En un cine había... No, no, solo la pregunta, escúchame, solo la pregunta. ¿Cuántas personas han salido? Eso, no es cierto. Entonces, solo me dice que le diga cuántas personas salieron. Y me dice que de las 756 personas salió la cuarta parte. ¿Cuánto es la cuarta parte? ¿Cuántas personas salió la cuarta parte? ¿Cuántas personas salió la cuarta parte? Pero ya el resultado, 756 dividido para 4. Para 189. Ya, entonces, ¿cuántas personas han salido? 189. Correcto, eso es todo, ¿ya? Muy bien, Maite. Ya le coloco su calificación, ¿ya? Vamos. Siguiente, uno del medio quedamos, ¿no? Vamos con Jaramillo. Steve. Presente, prof. Espérenme un ratito. Ya, vamos. Ejercicio 3. Dice Juan, ahí tenemos el ejercicio 3, el resaltado. Por favor, de igual forma, tiene 3 minutos. Lea el problema, resuélvalo en su cuadernito. No dice cuántas personas. Steve, me dice cuál problema está resolviendo. Multiplicación. Dígame, ¿cuál está resolviendo? ¿Está resolviendo el de Juan? Sí, el de Juan. Ya, muy bien, ya. Está correcto. Está correcto. Profe, ¿qué es alfajores? Imagínense que son frijoles, ya. Alfajores, pongámosle frijoles, ya. Lo importante que necesito es que haga la operación. Profe, yo tengo la respuesta. Profesor, tengo la respuesta. Es dos. Solo alzar a la manito. Por ahí, Johanna creo que nos alzó. Dividí 478 alfajores para seis y el resultado me dio cuatro. Miramos, miramos lo que nos dice la pregunta. ¿Cuántos alfajores sobraron? Cuatro. Vamos a ver. Ya le comprobamos. Mientras tanto, siga siendo Steve. Profe. Martín. 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 y yo anda usted texto está exonerada no si quiere ya puede salir correcto este ya tenemos la respuesta ya no hay problema este hasta dónde llegó cuéntenme profesor sólo este y a cuánto le salió de la división a ver vamos a una partecita no hay problema este todavía tiene otro chancecito quiero que observen este problema es lo que es lo que sucedió ya observe por favor me decía que yo tengo 478 alfajores que están metidos en seis cajas y me preguntó y me pregunta cuántos alfajores sobre o cierto ya entonces este mismo 478 dividido para 6 cierto steve con esto usted recupera la nota atento a mis preguntas en cada caja cuántos alfajores metieron 39 y jaramillo recuerde ya no podía recuerde que es lección por favor niños todos todos van a tener la oportunidad metió 79 en cada cajita steve si 79 pero cuánto le sobraba 0 cuánto cuánto no cuánto cuánto dice aquí 4 4 recuerde que ustedes en la división que aprendió divisor no con cierto consciente como se llama este 4 que sobró residuo gracias esa era la respuesta ya entonces tranquilito estoy ya le pongo en la sección de segundo de segunda oportunidad el día de mañana mañana por favor a prepararse ya vamos a continuar vamos a ver ahora el siguiente uno de arriba uno de abajo de abajo tenemos ya no es lady se encuentra lady y profe muy bien de igual forma el que yo le resalte no el de aldo va a ser usted ya a no no es ella a no sé si está bien así ya y así mismo diego también está adentro no recuerde que todos pueden hacer si ya tiene la respuesta me dice y de igual forma ahora usted ya sabe de dónde salió cada una de ellas todos pueden participar en el caso de maite maite ya puede salir no hay problema porque ya dio la lección todos los que llevan dando la lección ya pueden ir saliendo no a mí no me sale la pantalla bien única mónica no le sale el resto si le sale ya es problema el lady me confirma me confirma me confirma si usted observa ya se observa profe ya muy bien vaya resolviendo ley así mismo tres minutitos tiene si tiene alguna pregunta yo le doy una pista profe profe ya la tengo ya a ver cuénteme cómo le resolvió yo le resolvi que es división dividir cuatrocientos ochenta y nueve para seis ya ochenta y uno ochenta y uno que a ver dígame dígame léame la pregunta que dice cuántas cajas puede completar con esa cantidad de alfajores ya cuántas cajas necesitamos para envasar los cuatrocientos ochenta y nueve ochenta y uno ochenta y uno este para mí ya es lección por favor pongas un cierre en la boquita a todos ya le califico lady muy bien ya puede salir vamos a continuar uno de arriba no uno de arriba vamos a ver de arriba tenemos a tapum alexander decente profe muy bien así mismo no ahí tenemos el que está subrayado tres minutitos de sí mismo recuerde que usted tiene que ser honesto con usted haga solito steve mientras su compañerito resuelve ese problema hágame la comprobación de su de su de su lección hágame la comprobación cómo puedo saber que esto este resultado está bien si lo hace bien steve como lección la pregunta no 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 escúcheme su problema es que usted dio la lección este quiero que me compruebe que estoy mostrando en mi pantalla que me compruebe que me compruebe que me compruebe que me compruebe que alguien ya sabe la respuesta de de cuál de la de los cromos a ver a ver el puente de dariel que hizo de los cromos de la de los cromos a ver a ver al externo escuchamos a ver alexander cuéntenos cómo hizo póngame la pantalla las operaciones que hizo ya muy bien ahora sí cuénteme qué hizo ya sé la respuesta ya me va a decir alexander déjeme escuchar ya divido cien por cuatro y cuidado a ver a ver cómo me dijo divido como y dos cien ya y dos cien dividor cuatro no no le entiendo a ver por mí me le dé bien la explicación y dos cien para cuatro correcto ya no de resultado veinticinco cromos correcto eso es todo cuidado con decirme de cien por cuatro no cuidado con la forma que me explican ya está muy bien puede salir alexander está correcto muy bien tengo centenar significa cien y cien dividido para 4 a 25 cromos cada uno vamos por la mitad nos quedamos en steve jaramillo vamos con si ya puede salir vamos con más hacerla jesús me dice presente si se encuentra no se encuentra no se encuentra jesús no se encuentra jesús seguimos con uno de abajo vázquez valentina presente por favor valentina ahí tenemos el problema las pilas profe yo sé marco serrera profe a ver a mí me no tiene la respuesta ya me dijo por ahí a ver marcos que no le veo bien está borrosa a ver póngame la pantalla ya me dijo marco a ver a ver escúchenme por favor guaguas un hito no más dije a ver marcos póngame las operaciones en su en su cámara ya ahora sí explíqueme qué hizo que hizo dividí 64 para 4 ya y cuál es la respuesta 16 paquetes correcto eso es todo valentina ya me puedo salir sí ya le calificé déjame ponerle la nota y ya puede ser valentina no fue cuánto saqué 10 valentina ya se encuentra con la respuesta ya ya profe cuénteme qué hizo profe yo le multiplé yo le multipliqué ya estamos cerrados no así mismo valentina usted tiene la oportunidad de recuperar eh valentina si mira en la pantalla a mi mano sí ya a ver valentina quiero que steve y valentina me atienden los dos me atienden los dos usted qué va a hacer me van a comprobar que esta respuesta esté bien la respuesta cómo compruebo cómo compruebo que esto esté bien valentina y este la respuesta ya vamos a continuar ahora les toca uno de arriba no uno de arriba va que no se encuentra ariel ariel escuche las indicaciones escuche por favor las indicas las indicaciones eh darle usted está acostada en la cama o estoy viendo mal no estoy sentada y recuerde que usted debe tener su espacio por favor su mesita su silla sí para atender a las clases por favor decirles a los papitos que les pongan su espacio para las clases ariel vamos vamos carmen profe escobar ya ya vamos con carmen ariel lea el problema tiene así mismo escobar profe esperemos un momentito a ver me atiende no se adelante a resolver los problemas de aquí en adelante y ahorita solo es de cada quien de cada niño lo que resuelve ariel así mismo tiene tres minutos no lea el problema de carmen y ágalo a ver carmen guarda cinco monedas por día en una caja al llenar la caja hay ochocientos cuarenta y cinco monedas cuantos días cuantos días cuantos días tardó carmen en llenar la caja tendría que dividir no me diga a ver a ver haga haga su cuadernito me dice sólo la respuesta a ver me atiende a ver me atiende y aquí ya no no va a no el resto de niños no va a participar porque cada niño debe tener sus tres minutos si hágalo como práctica hasta que le toque todavía tengo más ejercicios le felicito si usted ya está comprendiendo cómo resolver un problema pero también respetemos el tiempo respetemos el tiempo de cada uno de los niños que tiene para la lección por favor a ver darle mientras resuelve ariel dígame como compruebo que 478 dividido para 6 dio 79 como sobrante de 4 a ver a ver tiene esa yo estoy una de carmen guarda ah no 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 esa es la lección de ariel eh steve encontró la solución cómo comprobar su problema lo mismo valentina por favor viniendo ariel cómo vamos tiene alguna pregunta para guiarle para darle alguna pista a ver a ver a ver a ver a ver ariel a ver a ver quiero que me escuchen todos los niñas y niños si están con su si están los papacitos o los representantes de allá al lado de ellos les pido de manera muy comedida que les dejen a ellos solitos sí porque es la clase de ellos es ellos y mi persona si tienen alguna inquietud alguna duda los niños me van a hacer saber a mí les pido de manera muy comedida sí y cordial que les dejen a ellos solitos ellos están aquí para aprender sí y yo estoy aquí para guiar a ver ariel a ver miren a la pantallita me va a atender todos por favor los papitos les pido de manera muy considerada que les dejen a ellos solitos que ellos pueden y si tienen alguna duda aquí estoy yo para ayudarles a resolver a ver a ver vamos con las monedas vamos con las monedas déjenme ver el problema como nos decía nos decía el problema que carmen ha guardado cinco monedas por día en la cajita y que al finalizar ella que abre el cepo o abre la caja se encuentra con ochocientos cuarenta y cinco monedas y nos dice cuántos días tardaría en llenar nos está preguntando cuántos días hizo de carmen de guardar las monedas muy bien qué paso hizo ariel cuénteme ariel divide ochocientos cuarenta y cinco para cinco ya vamos a ver ochocientos tranquilito mi hijo vamos por partes ochocientos cuarenta y cinco le dividimos para cinco si se hizo de esa forma vamos resolviendo como tengo una cifra en el divisor tomo uno del dividendo y compadre ya en la tabla del cinco para llegar al al ocho uno ya muy bien uno por cinco cinco para llegar al ocho cuatro tres luego qué hago bajo la siguiente cifra que es el ahí tenemos qué más hago en la tabla del cinco se me perdió no se le olvide conchita la concha en la tabla del cinco se me perdió un treinta un treinta y cuatro ya sería seis muy bien siga seis por cinco es igual a treinta para llegar a treinta y cuatro a cuatro perfecto bajo la siguiente bajo la siguiente cifra y compadre hago conchita muy bien siga ya habría que pon en la tabla del cinco se me perdió un cuarenta y cinco sería nueve muy bien de ahí de ahí nueve por cinco es cuarenta y cinco para llegar a cuarenta y cinco cuántos días ha tardado carmen en reunir los ochocientos cuarenta y cinco dólares ciento sesenta y nueve correcto ya ya ariel que vamos a hacer me atiende usted esté tranquilito sí como valentina ni steve no me han dicho la respuesta de este tiene usted la oportunidad quiero que me compruebe cómo sé que setenta y nueve está bien es la respuesta con sobrante de cuatro sí están los tres ya despacio despacito usted me hace la comprobación ya a ver vamos a regresarnos por favor me confirma a a a del a del me confirma en la cuarta hora tiene la revisión de texto de matemáticas el día de hoy no aquí tenemos texto de matemáticas ya ya no hay problema entonces vamos a seguir con las lecciones ya tenemos uno de arriba nos falta uno de la mitad no entonces en esta hora de texto no se va a desconectar vamos a continuar vamos con jaramillo ya tenemos estefanía mayorga se encuentra sí pero me encuentra ya muy bien a ver este así mismo no le voy a proyectar vamos a ver qué problema le toca a usted va a hacerme el de Ulises ya si lo observa me confirma por favor por por